Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite, en esta ocasión nos traigo a Mew, vamos a estar abusando de esa bola a volteo, está mucho mejor que el rayo solar, el rayo solar sigue siendo bueno pero de manera situacional tras ese nerceo, así que nada, que os dejo el vídeo, espero que le deis un fuerte like, que me dejéis cualquier cosita en los comentarios sobre Mew y por supuesto no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unos heroicas, os dejo en el vídeo. Ah, que bueno soy, ¿no? A ver tío, es que es todos los putos games, tío, que pereza ya Todos los putos games, es que lo veis normal, de verdad chicos, de verdad lo veis normal Decidme que lo veis normal, y me callo Porque es que literalmente, a cada game que juego A cada puto game que juego, el jungla en mi línea Soy main Confei, Silvion y Espeon y los nerfeanos, excepto Silvion Ah, Silvion está bastante bien, y Confei también está bastante bien Y Espeon está genial Subí vídeo hace poquito de... al canal de Youtube de Espeon Está muy fuerte Fue main ¿Tienes el jungla? No sé quién es el jungla 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me da tiempo ni a anotar, chicos No me da tiempo a mí ni a anotar Claro, la volto y tiene mucho menos pull aún, la verdad Está rota en ese sentido Está rota en ese sentido No, fallé ¿Me ha escapado? ¿No le he matado? Sigue así Que nos están anotando Hijos de perra Hijos de perra ¡Oh! Muy bonito Hola, Rafa ¿Cómo van las ranked? Van bastante bien Y se lleva una cuadra robada, ¿no? Robadísimas a cuadra, ¿o no? ¿Cómo opináis? Joder, ¿cómo empiezo a calcular ya mis autoataques potenciados? Esperamos Oh Terrible, ¿no? ¡Mate! ¡Arrega en la final! ¡Sí, suplacanto! ¡ concepto! ¡Ah! ¡Rafa! ¡Vale! ¡OOOO! ¡Opera! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo que juego! ¡Lo que juego, papá! Es insentido Vaya Mew, Jessica Vaya Mew Con 12 partidas a mis espaldas Increíble, Jessica Qué locura Me dan like y todo Sin comentarios Oye, chicos Pero que yo creo que es la partida que más daño he hecho en mi vida Con Mew Y mirad lo poco que me han pegado Qué locura, ¿eh? ¿Qué? 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 ¿Qué?